hola cómo están es otro vídeo de revisión y seguimos con las barbie holiday 2016 esta es la afroamericana o la del vestido azul la verdad es que me ha gustado muchísimo el rostro es hermoso de verdad no 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 sé no me lo imaginaba tan bonito en vivo pero de verdad está muy muy bien y bueno comenzaré por decirles que la queja es exactamente igual a todas las holiday de este año que es este como que simula como este globo que ya saben con los que adornamos en navidad trae acá un relieve de tres estrellas sobre la parte de plástico que las cubre y la parte de abajo donde viene el nombre en plateado de la colección por la parte de atrás es sumamente simple donde solamente viene el año de edición que es 2016 el nombre de la colección y nos explica de qué va toda esta colección la parte de abajo simplemente es información de mattel y bueno lo único que me queda por hacer es abrirla y mostrárselas a detalle sigo con la revisión de esta barbie holiday 2016 y como siempre de la cabeza a los pies empezaré esta revisión trae el cabello en un tono café es un tono muy oscuro y trae también por ahí unos mechoncitos negros para darle un poquito más de brillo al cabello por la parte de enfrente trae esos rulos que están muy bien hechos y por la parte de atrás bueno viene un poco más lacio el cabello es cuestión solamente de arreglarlo pero trae bastante cabello y aparte viene bastante largo yo creí que lo tenía como un poco más corto pero bueno viene bastante bien y bueno en cuanto a al tono que trae es como el tono nick y más o menos es un poquito más moreno de lo normal trae estas cejas en color café los ojos también son en color café trae apenas sobre los ojos una línea que es en un tono también café pero es como más claro trae los labios cerrados y es de un rosa pálido el vestido viene con dos dos tirantes es en color azul va de un tono azul cielo a un azul rey más o menos la parte de enfrente esta parte es de plástico es en un tono como plateado trae unos brillitos trae acá unas palomitas y trae esta parte que es que son unas estrellas que van como todas unidas y forman este está como armadura que le ponen aquí enfrente el vestido por la parte de arriba va va muy ceñido al cuerpo y bueno viene con velcro y en la parte que se extiende es donde va cambiando de color de el azul cielo al azul rey así es más o menos como viene trae como accesorio este brazalete plateado estas muñecas en cuanto articulación mueven la cabeza mueven solamente los hombros y la parte de arriba de la pierna se las muestro solamente esta parte no traen más articulaciones los zapatos que traen son estas zapatillas que son plateadas y son muy puntiagudas estas muñecas traen esta base de color blanco con la parte que sujeta la muñeca transparente y así es como viene y ya saben que traen la falda trae esta parte transparente y un fondo en un tono azul liso así es como viene esta muñeca bueno esta fue la revisión del día de hoy de esta muñeca barbie holiday 2016 la del vestido azul o afroamericana a mí personalmente me ha encantado el molde que le pusieron en la cara es sumamente bonita de verdad es de mis favoritas en estos momentos y ha valido la pena el haberla comprado yo la conseguí en línea en la página de walmart porque no la he visto en ninguna tienda creo que no no van a llegar entonces si tienen la oportunidad si les gustó obviamente y si la pueden adquirir pues bueno todavía está disponible en la página en línea de walmart ahí es donde la pueden conseguir y bueno eso es todo por el vídeo de hoy por favor déjenme acá abajo cualquier comentario díganme qué les pareció si les gustó o no les gustó cuál es su favorita de toda esta línea de holiday o de plano no les ha gustado ninguna háganmelo saber y yo con mucho gusto les contesto a todos también díganme que quieren seguir viendo para que yo pueda seguir subiendo vídeos vayan acá abajo a la caja de descripción donde les dejo el link para que vayan a facebook en donde estamos en contacto un poco más directo en mi página oficial donde ya saben que comparto actualizaciones de distintas marcas de juguetes esto es todo por el vídeo de hoy al final les dejo fotos más a detalle de esta muñeca como siempre y bueno eso es todo muchas gracias suscríbanse compartan y nada más muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós y